La gente ahora está desesperada comiendo avestruz, que van a tener que comer avestruz, que la gente no sabe lo que va a pasar. Menos mal que la gente, que el cubano lo coge todo a bonche y los memes de los avestruces, pero son innumerables, son infinitos. Empieza a ponerme memes de los avestruces ahí, mientras que yo hablo. Por favor, mira este. No, 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 este es muy gracioso. Díaz Canel echando una carrera de avestruz. Mira para acá. Ay, qué gracioso. Por favor, pásalo, Sandy, ve poniendo. Mira a Bruno, también, en una llama, pero la llama no tiene nada que ver. Ay, mira, ordeñando un avestruz en la mañana, porque bueno, como el avestruz es mejor que todo. No, este yo no lo permito. Esto es una falta de respeto. Pero cómo me van a poner a mí montando avestruz, caballero. Pero, pero, no, mira, este es muy bueno. Este es muy bueno. Dice que después que llevas tres meses comiendo avestruces, ya se te pone la cara así. Y, por supuesto, la vaca estabulada, que hay que cultivar avestruces. Siembra un avestruz en tu patio que germinará en algún momento. Mira, se apagó la luz. Se apagó la luz de enfrente, caballero. Siembra un avestruz. Mira, nota informativa. Miles de avestruces piden asilo político en la base de Guantanamo. Qué locura. Caballero, el pueblo en esto, los nietos de Raúl Castro, rentando todo. No lo necesito, no lo necesito. Los nietos de Raúl Castro rentando y ganando billetes. Y el pueblo, al pueblo diciéndole, hay que resistir. Vamos a resistir. Con nosotros no podrán. Claro, no podrán. Ya está la repartición por parte del avestruz. Por ejemplo, la cabeza del avestruz va a ser para los CDR. El cuello del avestruz va a ser por estímulo. Quiere decir que si el CDR cumple con todo, te dan la cabeza más un pedazo de cuello. Si no, es la cabeza sola. El buche es para la psicóloga loca, la jefa de la juventud. Ya la parte esta de... La parte del lomo es para el protocolo. La parte buena, lo que vendría a ser el filete, palacio de las convenciones y el punto cero. La pechuga grande para el hotel Uberstar. Eso lo va a comer Jaila. Ahí va a degustar Jaila. El muslo, por supuesto, manzana Kepinski. La piel para el bolso de la primera dama. El fondillo o lo que está ahí adentro. Fayuzuan. El asterisco. Y la cola para la asociación Yoruba. Nadie quedará fuera de este avestruz porque hasta las patas, los almuerzos de Texas, serán con las patas. Los tobillos serán para Randy e Iroel. Y las patas para el más arrastrado de todos, Raúl Toro. Pero yo tengo una parte que no sé a quién se la voy a dar. ¿Sabía usted, sabía usted que el avestruz es el animal? Porque eso no lo dijo Guillermo García Fría esta porque no es tan conocedor. Yo sí me metí a buscar. Yo sí me tiré, me tiré, me tiré a buscar porque yo tengo que buscar lo último. Lo que nadie sabe, lo que nadie ve. ¿Sabía usted que el avestruz es una de las aves que tiene el pene más grande? ¿Oyes? ¿Oyes? El aparato reproductor. ¿Oyes? Sí, 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 sí. ¿Está preparado para...? Ay, qué pena con la gente del gran Sirenis Punta Cana, caballero. Dios mío. Míralo ahí. ¿Cómo que no se ve? Acércame eso. La lengua. ¿Sabía? No, mi amor, parece una lengua, pero es el aparato reproductor masculino del avestruz. Bien dotado el animalito. Bien dotado. Bueno, no sabemos todavía a quién se le va a dar eso, pero ya en Revolico están cambiando una moto eléctrica por un avestruz en buen estado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La gente, menos mal que el pueblo de Cuba se ríe de todo. Menos mal que el pueblo de Cuba, señores, lo tira todo a bonche. Porque es que de verdad, de verdad, esto es una cosa que no se puede seguir aceptando. Es horrible. Es horrible el descaro, es horrible la dobre moral. Es horrible todo lo que está pasando. Miren, ya están saliendo videos de los criaderos de avestruces en Cuba. ¿Usted creía que es algo que es introducido, como dijo el viejito Chocho, el tesorero de Harry Potter? Tú, viene de África, ¿verdad? Pero lo llevan criando en Cuba hace tiempo. Hoy es, hay granjas y hay una trabajadora que los echa para adelante y dice que con las lluvias se murieron una pila de avestruces porque agarraron pulmonía. Parece que no son tan fuertes cuando salen de su hábitat natural. Miren, miren, miren las fincas de avestruces. No se relacionan con ellos como si fuera un monstruo chiquito porque cuando están enfermos, ya ellos te ven y te hablan casi porque no ves cómo hacen mam, mam. Para ahí, para ahí. Esta mujer se está alimentando con avestruces, forma parte del estermiento. Ha comido avestruces hace como un año y ya dice que los avestruces son como niños chiquitos que le hablan y le dicen mam, mam, mam. Hay que tener cuidado. Déjame ver qué cuidado hay que tener con el avestru, porque van a empezarlo dando muertos y después la gente va a terminar criando un avestru en el patio de su casa. Oye que te lo digo. Es una satisfacción esa cosa trabajar con esos animales. Es una satisfacción trabajar con esos animales. Miren, miren. ¿Tú sabes lo que comen? Moringa. Mira para lo que sirvió el gran invento de Fidel Castro. ¿Comen moringa? Bueno, los avestruces. Porque la moringa te engorda la salud, la salud.